Gracias Julio Clemente, nosotros dando continuación a las informaciones a través de este show del mediodía hacemos contacto directo con Henry Agramonte desde Onamed. Adelante Henry. Así es Aridio, si tenemos una onda actualmente transitando por el territorio dominicano, esta onda tropical desde las primeras horas de la mañana ha estado generando aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. Las lluvias han sido mayormente hacia la parte este del país, el sureste y el suroeste. A medida que se mueva hacia el oeste estará generando en otras localidades del país estos aguaceros. Para mañana se esperan que continúen en algunos sectores del país también estos aguaceros, pero ya para el fin de semana vamos a tener un panorama meteorológico bastante estable, vamos a tener llegada proveniente del polvo del Sahara, pocas nubosidades, muchas horas de sol, las temperaturas van a experimentar aumentos de sensación calurosa durante el día y en toda la República Dominicana debido a la época del año y a la llegada del polvo proveniente del Sahara. También Onamed vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociadas a una onda tropical, esta se localiza a unos 1.360 kilómetros al este de las Antillas Menores y se mueve hacia el oeste a unos 24 kilómetros por hora con un potencial de un 20% para convertirse en ciclón tropical. ¿Alguna pregunta por allá? Bueno, tú sabes que hay personas que viven al lado de Cañada, de Ríos y Arroyos. ¿Cuál es la recomendación que ustedes realmente pueden hacer? Sí, sí, actualmente no tenemos, ya lo que teníamos pasó, es una onda tropical que está dejando precipitaciones que no van a dejar ningún rastro, o sea que actualmente no, esa onda que estamos persiguiendo, esa zona de aguaceros está bastante lejos, todavía se localiza sobre las Antillas Menores a unos 1.300 kilómetros al este, o sea que está bastante lejos, cuando se acerquen, pues la ONAM estará dando a las personas y al centro de operación lo que tenemos que hacer en cuanto a eso. Henry, ¿qué tiempo podría durarla? La onda tropical está pasando por el territorio dominicano, ya saldrá hoy, pero siempre cuando pasa deja bastante humedad sobre nuestro territorio, si esperamos para mañana en algunas zonas del país, mayormente hacia el norte, el noroeste y la zona fronteriza, algunos aguaceros, pero ya lo que es la parte este y el sureste del país, aquí en el Gran Santo Domingo, y la parte este, vamos a tener la llegada proveniente del polvo de Sahara, las temperaturas van a estar calurosas, vamos a tener poca nubosidad, un ambiente de mucho sol y bastante calor. Un calor, a beber cerveza. Bien, vamos a agradecerle a Henry Agramonte su participación para que la sociedad, pues, tenga una idea realmente sobre esta vaguada que nos está afectando en estos momentos. En Puerto Rico, la bandera está a media asta, porque hoy se cumple un año del paso de María por allí. Estamos con los amigos puertorriqueños también. Pasamos inmediatamente con nuestro hermano... Ah, ¿podemos? ¿El show continúa?